¿Qué consiste esta manifestación? Nosotros sí estamos trabajando legal con un amparo, amparo que ellos no están respetando y dicen que no, que no es y a algunos compañeros les están quitando los vehículos y lo peor que están trabajando en complicidad con los taxistas, no es como que sea una detención casual, o sea ellos tienen su propio grupo donde mandan las fotos de nosotros y durante el camino nos detienen y nos detienen que por el engomado del carro, si no prendiste una direccional y de ahí empiezan a hablar con tus usuarios y todo hasta que dicen es Uber y te llevas el carro ¿De manera personal has cumplido alguna agresión? Sí, a mí me han aventado cosas a los cristales, me han intentado abrir el carro, me han pateado las puertas, me han cerrado el paso, pero pues ¿qué más puedo hacer con ellos? Nada ¿Qué están pidiendo las autoridades con esta manifestación? Nosotros estamos pidiendo que ya les pongan un alto a ellos y nos dejen trabajar tranquilos, porque pues no estamos haciendo nada malo, al contrario, la gente pide mucho el servicio de Uber y pues nosotros eso es lo que brindamos, seguridad también ¡Gracias!